Pasa el tiempo Es tu risa, tu aroma sin fin Es tu vida, luz del viento nuevo Cuando vago en un espacio gris Son tus besos los que pintan De colores, motivos de amor Y esas flores, esas blancas nubes Somos tú y yo y ya En la inmensidad que estás Esperando hacerlo bien En la tierra del amor Somos tú y yo y ya Hasta hoy has respirado en mí La caricia de la brisa Ese anhelo refleja...